Y vamos a comentar lo que ha pasado últimamente, que parecía que tenían que pasar muchas cosas, pero al final no tantas, ¿eh? No hemos visto. La gala de los Goya, la Super Bowl y tal, pero tampoco ha habido mucho, mucho, mucho a comentar. Claro, es que, por ejemplo, la Super Bowl, empezamos por aquí, era difícil superar a Rihanna diciendo que tenía otro hijo haciendo un concierto después de siete años sin hacer concierto, perdona. Era difícil, por eso yo la Super Bowl este año no he visto nada. Nada, nada. Bueno, pues vamos a empezar por la edad de Super Bowl, si quieres. Vale. ¿Qué ha pasado en este año en la Super Bowl? Lo que es fuerte es que el titular más grande de la final de la Super Bowl, ¿no? O sea, que Taylor Swift está viendo el partido, ¿no? Let's go lesbians, let's go swifties. Lo veo un poco desmerecer el partido, ¿no? Que está ahí jugándose la final tal y, bueno, no, es que Taylor Swift está en la grada. Deja la por el chabala, ¿no? Tú irías a ver a tu novio. Sí, pues Taylor Swift también, ¿sabes? Sí, ya está. No hay nada más que contar, pero bueno. Supongo que como está la Swift manía ahora, pues... Parece que no, pero lleva muchos años la Swift manía, ¿sabes? Lleva años. Pero me suena que últimamente está también en todas las portadas. También hace poco fue noticia porque se ve que, bueno, la criticaron porque va con jet privado a echarse el café por la tarde, se va con el jet privado. A ver, entiendo que no, pero al ser Taylor Swift, y como has dicho tú, Swift manía, pues que para ella no puede ir en coche sin provocar aquí la tractorada de Tarragona. Nosotras tú, Swift, Swiftie o como se llama. No, pero entiendo que vienes de aquí. Y ella dice, no, porque es que también la aprovecho con más gente, tipo, como un bus comunitario. Sí, seguramente. Seguramente ella para y dicen, suban, suban, mis vecinos, que nos vamos a tomar el café ahí a París mismo. O, no sé, dónde debe vivir, que si se va a ver a su novio, pues a Nueva York, ¿sabes? Claro, claro, claro. Hay complicaciones. Bueno, no lo entenderíamos, no somos Taylor Swift. No, 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 ni tendremos nunca un jet privado. O sea que, bueno. Nunca dirás nunca, no se descarta, no se descarta. O la jet. O la jet, ojo, ojo, ahí queda la idea en el tintero. Pero bueno, sí, la verdad sí está raro que ya lleva un tiempo, ya lleva un tiempo siendo pareja y que lo más importante sea, uh, se han dado un beso. Ya, claro, pues sí. Pues vale. Pues bien, por ellos, ¿no? Imagínate si piensas que hacen más cosas. Claro, o sea, tampoco, o sea, que a mí me parece fuerte, ¿no? Que en la final de la Super Bowl, que es como el evento deportivo más épico del mundo. Según los estadounidenses, el más visto del mundo. El más visto, no sé si, ahora tengo dudas, ¿eh? Puede ser que sí que sea el más visto, ¿eh? ¿Mundial o Super Bowl? Dejen en comentarios. Tendríamos que ver las cifras, pero yo me atrevería a decir que puede ser la Super Bowl, ¿eh? Yo creo que no. Puede ser que no. Pero piensa que en Estados Unidos hay mucha gente, ¿eh? ¿Y en el mundo? En el mundo también, eso es verdad, también es verdad. Vamos a ver, vamos a ver, una cosa. Ya, pero en el mundo, ¿pero tú crees que en todo el mundo ven la final del Mundial? Seguro que no. Los argentinos seguro, todos, claro, pero en Sudán del Sur no sé si ven la final del Mundial. No sé, no sé. Y, vale, pero es que hay un montón. ¿Tú viste la final? Yo, del Mundial, sí. Sí, y tú eres español, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver? Pues, ¿tú has visto la Super Bowl? No, yo menos. Ya, bueno, buscaremos datos, busquemos datos. Veremos, veremos. Bueno, ya sabemos que los estadounidenses se creen en el ombligo del mundo, esto tampoco es una novedad. Sí, de verdad. Bueno, y la otra cosa que pasó en la Super Bowl fue la actuación de, la famosa actuación del medio tiempo de la Super Bowl, que este año fue Usher el que actuó, el rey del Arambí. ¿No sabías quién era o qué? Sí, sí que sé quién es, pero rey del Arambí, a ver, bueno, vale. Bueno, eso dicen, ¿no? Todo el mundo es rey de algo ahora, rey, reina de algo, bueno. Sí, también se ha juzgado mucho porque, pues, a ver, con Katy Perry, Shakira, Rihanna, pues, que hacen unos shows increíbles, aparte porque las mujeres siempre tienen que hacer un festival y vestirse no sé qué y sacar a 50.000 y después está Usher que se cambia de ropa y poco más, ¿no? Hombre, también, a ver, ¿tú has visto el de esto? No, pero... ¿Entonces? Pero lo he escuchado, pero sí que vi el de Rihanna y el de Shakira y Jailov. Yo he visto la actuación y se ha criticado un poco porque dicen que, bueno, que aburrido, que poco espectacular y tal, a ver, yo lo veo y digo, joder, es una producción chula y el tío se lo curra y baila mientras está cantando y se cambia de ropa 40 veces y tiene invitados y tiene... ¡Cuidado, cuidado! Bueno, o sea, lo mismo que hacían Shakira y compañía, o sea, no sé. No, lo mismo no, Shakira... Bueno, Usher no hace el guaca guaca, está claro, pero... Factor importante. Punto para Shakira en ese caso. Pero bueno, la conclusión es que yo la vi, a mí no me pareció tan mal, sí que es verdad que la voz no se escucha súper excelente, pero supongo que ahí se prima más el performance y tal, que... A ver, al final la Super Bowl es un super show, ¿sabes? Sí. Y de ahí también van muchas marcas a sacarle partido, que por cierto, antes he visto un artículo que dicen como de... creo que en 1987 o así, iban por 50.000 euros el anuncio y ahora van por 7 millones el anuncio. No, y las entradas, ¿vió lo que valían? Valían como 6.000 dólares, ¿eh? Sí, ojo. Las entradas del juro of the Snoopy. O sea, tienes que pedir un crédito para ir a ver un fin de semana ahí en la Super Bowl, ojo, ¿eh? Bueno, pero al final la Super Bowl, ¿quién va? Pues Telo Swift y su familia. Exacto. Telo Swift and Company. Los que caben en el jet de Telo Swift. Se montan y se van a la final. Poniendo un ejemplo de anuncios, salió, que se ha hecho así, entre comillas viral, porque todo lo que hace este hombre es viral, Cañe West, que puso un anuncio allí con 30 segundos o lo que sea, pagó supongo 7 millones, y el anuncio era un vídeo de él, full casero, con el iPhone, diciendo, bueno, como que me he gastado todo en el anuncio, en ponerlo, pues no he podido hacer nada más, pero vayan a ver mi web que ahora vendo cosas a 20 euros. Es que va sobrado, ¿eh? Es la Cañe. Esto lo cortamos, esto lo cortamos. Que te van a afunar. Vale. Te van a afunar porque es ridícula, ¿no? Qué bueno, tío. Ya, es que estaba escuchando demasiados podcasts de humor últimamente y se me ha pegado. Pasamos. Bueno, vamos a pasar del sitio. ¿Vamos a España? Vamos, venga. ¿Y dónde quieres ir?